Bueno, pues vamos a tener un magnífico tiempo en Lanzarote viendo la época en que estamos. Vamos a tener este puente con bastantes días de sol, algunas nubes, pero en general va a haber un día estupendo, sobre todo para esos miles de turistas, más de 60.000 que pueden estar hoy en la isla de Lanzarote disfrutando de este magnífico puente, sobre todo para aquellos que lo pueden disfrutar. No es el caso de Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted lo ha disfrutado, pero a medias, creo. Bueno, yo por el momento creo que estoy aquí trabajando. Cuando termine hoy, ya sí voy a disfrutar. Es verdad que esta mañana no tuvimos que verlo. No, aquí me llamaron gente diciendo qué pasó, si estaban malos. No, 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 yo siempre, yo no me pongo malo. Cuando me pongo malo, me pongo de verdad. Vamos a saludar a don Valentín. Buenas tardes, don Valentín. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, don Valentín, ¿cómo va este puente? Ya creo que tienes preparado ya el puente para irte de aquí de Lanzarote, ¿no? No, no, todavía no me voy. De Lanzarote me voy a final de mes, el 21 me voy. Ah, el 21. Sí, sí, pero el 21... ¿Este puente te queda de aquí? Me quedo, sí, bueno, de hecho, ayer tampoco hice nada. Relajadito, tranquilo. Tengo la casa a medias patas arriba por el tema de la lluvia, así que nada, todavía limpiando un poco y arreglando un poco la casa. A veces, como decía un amigo mío, donde mejor estás en la casa. Pero bueno, en cualquier caso, digo sobre todo cuando hay muchas aglomeraciones, cuando hay mucha gente, pero es verdad que en la isla hay gente, se habla de que estamos en un 75, 80% de ocupación, se ve que hay movimientos, ahí estamos viendo precisamente imágenes de hoy. Hay un pedazo de crucero, ¿eh? Efectivamente, parece que hay más gente porque hay un pedazo de crucero. Enorme, enorme. Y que, claro, esos son hoteles vivientes, como digo yo. Flotantes, más bien. Bueno, flotantes. En cualquier caso, también mucha gente que ha venido a la vivienda vacacional, que es un negocio de éxito en la isla de Lanzarote. Bueno, luego vamos a intentar, no sé si nos dará tiempo porque hemos preguntado, hemos hecho una encuesta a los turistas, a ver cómo se lo están pasando en la isla de Lanzarote durante este largo puente que empezaba el pasado martes, aunque muchos... Los habrá traducido, porque yo no entiendo extranjeros. Yo no entiendo un poco de castellano, ¿eh? Bueno, hay turistas que no son extranjeros, que son españoles. Ah, vale, vale. Sobre todo que aprovechan esta fecha. Bueno, en cualquier caso, está contento el empresariado turístico. Bueno, no es que sea un lleno total, porque no lo hay, pero es verdad que está muy bien, Pedro. ¿Tú tienes noticia de...? No, evidentemente, yo creo que estamos en la temporada alta en Canarias. Es verdad que suele, por tradición, aflojar un poquito estos primeros días, pero creo que con el turismo vacacional, con este turismo interior que tenemos, turismo peninsular también, y que el turismo, es verdad que afloja un poquito hasta hace 75, pero probablemente en las próximas semanas se puede llegar al 85, 90%, que es como tradicionalmente está en los últimos meses. Sí, a partir de los 23, 24, es cuando ya se pone... Bueno, y el otro día se dieron las cifras, perdona, Jorge, de volumen de negocio que ha facturado el sector turístico, unas cifras espectaculares. Más que se ha facturado con menos gente, se ha facturado más, que es un poco el objetivo que se debe perseguir. Pero también es verdad que esto, después cuando empieza a profundizar Valentín, es verdad que los propietarios de esos negocios te dicen que, bueno, que todo es relativo, como todo en la vida. Y es que, evidentemente, se ingresa más porque están más altos los precios, pero a su vez el coste de mantenimiento de un hotel o de los empleados de un restaurante son más caros. Sí, ¿no? Y es que a su vida el salario mínimo interprofesional, los costes, el transporte, y lógicamente todo eso influye en el precio final. Lo bueno es que aumentando los precios… Es verdad que el salario mínimo interprofesional prácticamente en el sector turístico hace años ya que no se paga, siempre se ha pagado más. Por encima, sí, pero lo tienes que tener en cuenta, el salario mínimo, por ejemplo, para una baja médica, para el paro, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Y lo que digo es que lo bueno es que con los precios más altos las ocupaciones siguen siendo impresionantes, ¿no? Sí, es importante. Hoy estuve yo por Puerto del Carmen a primera hora de la mañana y realmente se notaba allá, eran las ocho y media, nueve, y se veía que había… hay mucha gente… además es una cosa curiosa, ¿cómo ha cambiado la mentalidad? Mucha gente haciendo running de temprano, antes de desayunar en los hoteles, pues se ponen a hacer deporte por la avenida de Puerto del Carmen. Por cierto, y lo que está… se ha recuperado ya prácticamente como la… en los años prepandémicos, Pedro, son las comidas y cenas de empresas. Sí. Desde hace ya 15 días me han comentado muchos restaurantes que ya tenían reservas, es decir, reservas me refiero para comer hace 15 días. Sí, sí, porque las empresas se han ido quitando poco a poco esta casi obligación que han ido recuperando afortunadamente para el sector de la restauración y también para los trabajadores, porque al final es un beneficio salarial o laboral. Y es verdad que por ejemplo el martes, que vio yo la oportunidad de dar un paseíto por ahí, se veían… yo por lo menos coincidí con varias… en algunos de los restaurantes conocidos en Lanzarote coincidí con varias comidas de empresas. Algunos lo hacen de cena a cena, otros lo hacen almuerzo, pero la verdad es que se ve que ahí… que se ha vuelto. El otro día también hablábamos en la radio, en el espejo, con el responsable de todos los chefs de todos los centros turísticos y decían que, vamos, que habían tenido que parar incluso, porque había eventos, las reservas y eventos, y las reservas para la cena, tanto en el monumento como en el castillo, o sea que se nota que el efecto champán para las navidades sigue funcionando. Y el tema de los regalos, ya verás, las compras de navidades van a subir también, porque la gente que lo esté pasando mal, lo que sea, la inflación, hay cosas que no… que forman padre el padre nuestro. El presidente de Aostelán, en este caso Cristóbal Sánchez, efectivamente confirmaba que era un buen año para la restauración, sobre todo con este ahora incremento de comida y cena, por las cenas de empresa. No es tanto lo que es las empresas en sí, que paguen a esos trabajadores para salir todos de cena y demás, pero sí es verdad que los trabajadores están todos más que animados, con muchísimas ganas, con mucha ilusión, y puedo decir que está recuperado el 100% antes de la pandemia. Creo que ha mejorado, no el sector de la hostelería, sino también la parte hotelera, en general, creo que… y el transporte, es decir, la isla está, podemos decir que casi un 100%, llevamos un año que es increíble, mejor que antes de la pandemia, con lo que no podemos pedir más. Solo lo que es el tema español y demás, nacional, sino también lo que es el italiano, el francés, el tipo de turista ha cambiado, ¿no? Solo se nota lo que es en la carretera. Antes venías y se veían menos coches, ahora hay más cantidad de coches, pero no es que haya más, sino se alquilan más. Antes se quedaba ese turista en el hotel, no se movía y ni siquiera iba a los centros turísticos nuestros. Sin embargo, yo creo que se ha roto récord en todos los sectores, transporte, alquiler, vacacional. Bueno, pues yo creo que efectivamente solo hay que, como dice Pedro, pasar por algunos restaurantes y ver cómo está el ambiente, sobre todo los fines de semana, ya desde el jueves, desde el jueves, digo, desde hace 15 días, ya se vienen celebrando comidas de empresas. Eso es un buen negocio para la restauración, porque, hombre, es un ingreso extra y es verdad que muchas empresas, lo que ya no pagan las empresas, esto también hay que decirlo, las pagan los propios trabajadores. Antiguamente, cuando aquellos, sí, antiguamente, antiguamente, estoy hablando antes de la crisis incluso de Zapatero, que fue cuando empezaron el boom de las empresas, yo recuerdo que las empresas pagaban buenas cenas a todo el mundo. Ahora ya se hace... Las que podían, evidentemente. Las instituciones algunas han cambiado y otras, por ejemplo, el Ayuntamiento de Recife lo tiene por convenio. En aquella época estoy hablando, estoy hablando de los años, principios de los 2000, por ahí se hacía, lo hacía, todas las empresas... Bueno, la cena no es la bolsa de navidades, ¿no? Lo que tiene Recife, el Ayuntamiento de Recife. No, y también, el Cabildo... El Cabildo ya no tiene cesta, ¿no? Creo que no, ¿no? Cesta sí tiene, ya la recuperaron. Volvieron a recuperar la cesta. La recuperaron... Sí, era el año pasado. La recuperaron, sí. Sí, ¿no? Y también recuperaron la comida, lo que pasa es que ya va mucha menos gente. Bueno, y en el islote de la Fermín hicieron también algo. Ah, que no fue por las elecciones. Yo pensé que había sido recuperado, se recuperó por las elecciones. Bueno, por cierto, que las pateras siguen llegando, desde que el tiempo está más o menos bueno, pues arriban a la isla de Lanzarote. En este caso se dio la particularidad que el pasado miércoles, ayer, 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 llegaba a primera hora de la mañana una sodia, no muy grande, con tres pasajeros a bordo. Y la novedad, Pedro, es que son, yo creo que los tres pasajeros únicos que de último se han podido escapar, porque no han dado con él, de momento que sepamos. Pues no lo sé, la verdad es que es verdad... ¿Ya no lo has visto por ahí? No, a las personas que se escaparon, no, yo de parte no me dedico a hacer investigaciones para la policía, ni me dedico a hacer policía, ni nada por el estilo. Sí, sí, en las noticias que había arribado a Lanzarote, se había detectado una patera contra inmigrantes, que era sospechosa porque se entiende que es una narco, entiendo yo que se entiende que es una narcopatía. Es lo que se piensa, es lo que piensa, incluso que podían tener aquí contactos, que son los que lo han, entre comillas, escondido y cobijado. Pero ya se han detenido gente, no, no sé, mucho, se detuvo una serie de personas que no los contactó. Esto fue a las nueve de la mañana y había gente que lo vio, que por eso dijeron que eran tres, pero salieron de, llegaron a Órsula y salieron por parte y no los han encontrado. Por eso, no se puede saber si llevaban droga porque por lo visto hay testigos que dicen que ellos no los vieron con fardo ni nada. Es que no hace falta llevar droga hasta el punto de llegar a la posibilidad a la media agua o dejarla a otra embarcación, ¿no? Y siguen también la deportación. Y después el tema, perdona, fueron ayer, por ejemplo, el CATE está casi también en la tope con 140 inmigrantes. Por eso digo que siguen, según nos comentaba el hombre del Consorcio de Seguridad de Emergencia, Enrique Espinosa, se siguen sacando prácticamente todos los días a gente del CATE. Pero ahora, con el tema del puente, se ha retrasado. Bueno, y también un incendio, en este caso en el barrio Las Salinas, de un contenedor creo que fue y posteriormente un coche. Realmente... Tres contenedores. Tres contenedores que afectaron, que afectaba después a una farola que se cayó, ahí la estamos viendo en el suelo, la farola. A un vehículo y a una vivienda incluso, ¿no? Y bueno, no sé si la parte del... Sí, llegó a afectar a la vivienda. Está muy cerca de la vivienda del fuego, miren. Sí. Ah, bueno. Ese es el barrio Las Salinas, a la entrada recibe, para entenderlo, por la parte sur. Y realmente llamó la atención, porque se están empezando otra vez a quemar contenedores. Todo el mundo espera que no haya otro amigo del fuego, en este caso un pirómano. El pirómano del contenedor. Sí. Ese ya creo que lo han cogido. Y ahí este lo tienen a buen recaudo, que está libre, pero en fin, le tienen... Por la zona del llano, ¿no? Le tienen en vigilancia. Se ve a simple vista si pasas por la medular, ¿no? No, y costa, te dice también quemaron otros cuatro. Hombre, creo que cada contenedor costaba como 500 euros, me parece, ¿no? Cada contenedor. No, más, 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 más. Creo que 900 euros. Es para plantearse, no sé, es que lo que está claro es que no funciona. Es decir, no funciona, por mucho que le tengas al pirómano, se nota... Porque esto no es descuido, no es que alguien tire alguna bolsa de basura y yo qué sé, que tenga algo de, ¿sabes?, de ceniza o alguna cosa y se prenda. Esto es intencionado, está clarísimo. Con lo cual tenemos todavía a alguien suelto por toda la isla, da la sensación, prendiéndole fuego al mobiliario público y esto cuesta mucho dinero. Lo que decía es que habría que plantearse otro tipo de material incluso para los contenedores de basura. Se ha cambiado, ¿no? Hay ciertos contenedores que son de... Son de plástico, esto imagínate. Son de metal, ¿no? A Recipes tiene en algunas zonas contenedores de metal que se cambiaron por el tema del pirómano del contenedor, ¿no? Pues habría que pensar así. Pero lo que pasa es que eso no vale mil euros, vale mucho más. No, pero mira, el dinero es más caro. Pero te ahorra dinero, es una inversión al fin y al cabo. Y no será más fácil intentar detectarlo de alguna manera como se detectó o se habló en su momento de que las cámaras también eran elementos disuasorios o incluso para detección de delitos que estuvieran a punto de producirse o se hubieran producido. Pues que se pongan más cámaras en lugar... Por ejemplo, San Bartolomé, en la última colocación de cámaras, creo que es en Playa Onda, también está enfocado a la detección y supongo yo que lo han puesto por las inmediaciones de los contenedores, porque también tenían un problema con el incendio de los mismos. Bueno, y también ya un poco todavía ayer gente que pasó por el charco de San Ginés, todavía había cierto mal olor. Es verdad que el ayuntamiento de Jonathan de León se ha puesto a las pilas desde el inicio y está intentando solucionar lo mejor posible la situación que provocó el desbordamiento de los alcantarillados o de la alcantarilla, en este caso de agua sucia, ¿no? Que vierten, por desgracia, en la zona más baja que tiene Arrecife, que es el charco de San Ginés. Evidentemente, echar la culpa al alcalde es una tontería porque estos problemas que, por desgracia, vienen de una ciudad que está con infraestructura obsoleta y que, evidentemente, siempre que llueve pues va a tener ese problema. Incluso a veces no tiene ni que llover, sino simplemente con las toallitas se atascan, porque ahí hay una estación de bombeo, se atascan y entonces ya no tiene otra forma de echar el agua, sino acentas. Yo creo que es el momento de que el ayuntamiento de Arrecife o el Cabildo pongan en marcha una campaña de publicidad en todos los medios de comunicación fuerte con este tema. Ayer estaba en un supermercado... ¿Te refieres a las toallitas? Las toallitas, una de las cosas que tenían en oferta son las toallitas esas infantiles, un eurovalido y un tocho de toallitas impresionantes. Y lo que hay que decirle a la gente, los problemas que ocasionan es una publicidad que sea impactante en el sentido de, mira, por tirar toallitas por la vasija, por el inodoro, puede provocar... Hombre, si funcionara bien todo el sistema, no tendría tampoco por qué atascarse, pero sí que son... No se diluyen. No se diluyen. No se diluyen. Al contrario, eso se crea como si fueran cemento. Y entendiendo que evidentemente esto es una situación heredada, Jonathan de León, desgraciadamente para él, es el máximo responsable del Ayuntamiento de Arrecife y esto es responsabilidad de él hasta que no lo solucione. Es verdad que están poniendo las herramientas, pero es responsabilidad de él y responsabilidad de los anteriores gobiernos que no fueron capaces de solucionarlo. Ahora parece que... Lo que yo quiero decir es que por lo menos se ve que rápidamente... Están intentando solucionar. No, pero yo digo la solución. No, la solución es más complicada, Pedro. Pero me refiero que por lo menos cuando usted ve que se inundan... O sea, lo damos ya por perdido. No, no, no. Me refiero que es más complicada que no va a solucionarse de aquí a mañana. Bueno, eso está claro. Pero por el momento, hasta que él sea el máximo responsable... Lo que la gente pide es que por lo menos, ya que está como está la ciudad, por lo menos que haya una actuación rápida... No, eso lo está habiendo, pero es que eso creo yo que también ha habido en otras ocasiones. La cosa es que la diferencia para mí de Jonathan con los anteriores es que es verdad que estas obras que se están acometiendo sí están todas preparadas para la canalización. Lo que pasa es que no son suficientes y cuando ya se aborde el tema integral, del tema de la bolsa de tormenta o la fosa de tormenta o incluso una separación de las aguas pluviales, del saneamiento, de las aguas fecales, pues a lo mejor ahí se puede ver. Pero mientras, el alcalde es el responsable. En realidad... No es el culpable, es el responsable. Bueno, todas las obras que se están haciendo, todas, según nos ha comentado, tienen ya, en este caso, canalizaciones de aguas pluviales, lo cual esto ya por lo menos, dice un hombre, menos mal, porque en Lanzarote estábamos acostumbrados, y en Arrecife no les digo, de asfaltar, reafaltar y nunca hacer un alcantarillado en condiciones. Hacer obras integrales. Lo que sí que es verdad es que, después de todas las obras que se han hecho, las calles que se han levantado, la canalización de pluviales, el tema de la calle Portugal, etcétera, etcétera, las limpiezas inbornales que hicieron también, con antelación, ante la previsión de la llegada de lluvia, con la tromba de una hora de agua, 40 o 60 litros que cayeron, se ha visto que la ciudad no está todavía para nada preparada. No, no, hay que terminar con la red. Queda hacer un trabajo y gente. Queda hacer un trabajo y gente. Bueno, por cierto, que el otro día encontraron un angelote, que es una especie de tiburón, en este caso lo encontraron en la zona del cable, y he oído por ahí diciendo, hombre, que es una especie protegida. Yo no creo que esto es que se haya muerto, porque alguien haya ido, se haya tirado. Creo que quedó varado en la orilla, estaría enfermo algo y terminó, murió ya. Por eso digo que tampoco... Las personas humanas también estamos protegidas, se supone, por los derechos humanos, y al final morimos. No. Se supone, como los animales, como los animales, los pobres. Digo que al final morimos todos, cuando nos llega la edad, si nos ponemos enfermos, morimos, y las personas también, desgraciadamente. Menos mal que no hay ubaras en Arrecife, porque si no nos meten a todos en el hilote del... Y que si es que le dispararon con un rifle, esto tendría señales, quiero decir, lo más lógico pensar era que estaba enfermo y por eso llego a... Sí, pero que a veces yo digo, porque he oído comentarios en algunas radios y tal, que siempre se exageran las cosas, como diciendo, es un animal protegido. Oiga, pero es que este señor, no es que fuera nadie a matarlo, esto es que, por desgracia, hay un número de ejemplares que mueren. La mayor parte ni se ven. Esto se ha visto porque cayó aquí en... Porque encalló. No, y cayó en una zona muy transitada, como es la zona del cable, si no, ni siquiera lo ven. Y porque sacaron una foto, antes como no se sacaban fotos, parecía que nunca pasaba... O sea, que no son enteros. Nunca pasaba nada. Estos peces. Efectivamente. Bueno, ya estaban muchos hoteles también, no solo los... Ayer, no, antes de ayer fue, cuando Tinajo... Antes de ayer. Antes de ayer. Tinajo hizo su espectacular iluminación de Navidad. Hay que decir que Tinajo siempre, con Jesús Majín, siempre ha intentado en este caso hacer algo especial, ¿no? Es verdad que ya la mayor parte también de los ayuntamientos ya lo hacen, de los municipios, pero Tinajo siempre le quiere dar un colorido especial y Jesús Majín que parece cada vez más en este sentido al alcalde de Vigo. Yo lo veo hasta parecido físicamente, a ver el caballero, ¿no? Menos en el partido, que evidentemente Coalición Canaria no tiene nada que ver con el Partido Socialista de Galicia, pero sí es verdad que es muy llamativa, ¿no? Sobre todo por la... Vigo el alcalde de Vigo porque usted sabe que presume que es la iluminación con mayor número de bombillas. No, no, y mayor número de visitantes que se esperan tres millones de visitas. Y ya se están peleando. Más que justificados. La altura que tenga es el árbol de Navidad. Y después, no solo se inauguró la iluminación navideña en Tinajo, sino también se llevaron a cabo una serie de actuaciones y me pareció ver que también el Belén viviente, creo que también alguna representación hubo, porque lo tienen casi preparado, sino preparado. Fue prácticamente presentar en lo que va a consistir el alumbrado y la festividad de Navidad. Y después, la mayor parte también de los hoteles de importancia también ha empezado a poner iluminación. Me consta que el Princesa Yaisa, como siempre, fue uno de los primeros y sobre todo el que más, en este caso, empeño pone para que así sea. Y luego, ayer pasé, el martes por la tarde, pasé por la Geria, por la zona de Estratu. Y está el Belén. Y está el Belén. Y oye, pero un montón de gente, el que no está en el medio ambiente, que ya por lo menos eso ya no perjudica. Y ahora ya no perjudica el medio ambiente. Deberían poner una figurita. Deberían ponerle un cagané o algo de eso. Pero no, es curioso, lo digo porque evidentemente este señor sacó una denuncia que en su momento, el Belén también perjudicaba el portal, ¿no? No, es un Belén. Un Belén completo. Un portal de Belén. Pero perjudicaba también al medio ambiente y hombre, es el mismo Belén o supongo que será otro nuevo, pero en la misma zona, por la misma instalación, por la misma empresa. ¿No te acuerdas que la denuncia decía por haber construido una cueva de piedra y un río de lava? Tampoco estoy dando pistas porque de vez en cuando está por aquí, por Lanzarote y por ahí, ¿eh? No, es muy bonito ese Belén, yo lo he visto. Muy bonito. Y el año pasado fui, bueno, de hecho he ido todos los años y el año pasado fui y realmente da gusto verlo. Y sobre todo, más que yo, que a mí ya, pues bueno, es ver la gente como lo comentan, los turistas, sobre todo los españoles. Oye, que el otro día también inauguraron y hay que resaltarlo porque es espectacular el Belén de Yaisa, ¿no? Que fue la semana pasada. Es muy parecido al de Estratos. Al de Estratos. porque también está utilizando el picón. Yo creo que va a ser lo mismo. El de Arrecife está muy bien, dicen ellos que probablemente sea, por lo que los vi comentar, uno de los mayores portales de Belén, sí, portal de Belén de Canarias y después lo que me llama la atención, por ejemplo, que hoy estuve por, bueno, vivo en Teguice, tenía que estar por allí, que todavía Teguice esté con las mallas ahí preparándolo. Estaba preparando, quieren hacerlo, creo que para, después del puente, creo que para el día, para la próxima semana, creo que ya lo inauguraron. Pues desde mi punto de vista es una pena porque Teguice siempre ha sido un referente en la Navidad y tendría que haber comenzado como, que es verdad que es un detalle menor, pero comenzado como en casi todos sitios, se está intentando que se empiece un poquito antes de la Navidad para unirla con el Black Friday y que también haya un poquito de entretenimiento y diversión, ¿no? Y dinamización, perdón. Bueno, ayer, ahora con estos tantos días de fiesta, el martes tuvimos, no sé si estabas tú, estabas tú, ¿no? Sí. A José Valle y digo varias cosas que yo creo que que son de interés, sobre todo a mí me llamó la atención porque creo que puede ser importante ese impulso que quiere darle el Cabildo de Lanzarote ha hecho como una especie de entente con la Cámara de Comercio. ¿Para qué? Para intentar que ellos hagan una especie de plan estratégico supervisado por la autoridad política que es el Cabildo, pero que propongan cosas pero sobre todo para poder hacerse porque el problema de esta isla es que usted propone cosas que no se pueden hacer y entonces de nada sirve, queda muy bonito en el papel pero de nada. Hacer una tona de proyectos y después cuando entiendan que es positivo presentarlo, ¿no? Por ejemplo, ahora con el presupuesto del gobierno de Granario. Y adelantarle ya un poco el trabajo al propio Cabildo, ¿no? Ya veremos cómo termina porque habrá que esperar 2024 va a ser un año medio de transición ¿por qué? Porque siempre que hay un gobierno viene otro hasta que se ponen las pilas empiezan tal y como el otro deja proyectos sin terminar que no pueden sacarse pues muchos de ellos no se van a poder terminar de realizar durante 2024. Vamos a ver si por lo menos empiezan, ¿qué es lo importante? Lo importante Jorge me parece a mí es por ejemplo el Cabildo de Lanzarote que ya ha cerrado ya el ejercicio 2023 y creo que la intención es sacar adelante el presupuesto en 2024 porque está claro que nuevas inversiones si tú apruebas un presupuesto o no lo apruebas o apruebas un presupuesto en agosto, septiembre, octubre no van a haber ninguna por parte del Cabildo como inversiones propias. Parece que la intención es sacarlo adelante a principios de 2024 y por tanto ya no habría excusa para decir que no hay financiación. Yo lo que no entiendo es que ¿cómo es posible que teniendo millones de euros de fondos europeos o fondos de Next Generation que después las administraciones tengan que devolver incluso subvenciones porque no tienen capacidad de afrontarlo y después que tampoco te dejan contratar a más gente en las administraciones cuando lo lógico sería tener bueno, tiene una oficina de proyectos el Ayuntamiento de Recife también la tiene el Cabildo pero esas oficinas tienen que estar dotadas de técnicos que puedan sacar adelante y que trabajen al 100% sacando proyectos con la orientación política que quieran pero tienen que ser Si la mayor parte de las oficinas técnicas de Canarias de los 88 ayuntamientos la mayor parte menos alguna La Laguna y algunas más no son capaces de sacar ya las inversiones ordinarias normales en tiempo y forma cuando se dijo eso de que iba a haber ingreso o presupuesto Fondo Extraordinario ya lo habían advertido aquí lo advirtió la propia la propia maricuña la de la de la María de la Salud Gil que en este caso es la presidenta de la asociación de la construcción de Las Palmas y decía que el problema es que no se puede esos proyectos invertir y si van a quedar millones y efectivamente sin invertir y así ha sido porque no no hay capacidad no hay capacidad y después algunos ayuntamientos lo que han hecho es subcontratar esos proyectos a otras oficinas digamos privadas e incluso a Gesplan pero da lo mismo porque usted termina pero el que da el visado el que pasa es el técnico funcionario pero es más fácil si le das todo el trabajo hecho que a mi me parece siempre le buscan algún ejercicio pero que está como aparte de enmarañado todo el proceso burocrático yo no entiendo muy bien como puede haber un ayuntamiento que te tira una oficina técnica que te tira para atrás un proyecto cuando tú antes de tragarlo al ayuntamiento lo llevas para el colegio oficial de arquitectos por el colegio de arquitectos supongo yo que serán los mismos técnicos siguiendo las mismas reglas que se aprobaron en su momento en el ayuntamiento con los códigos técnicos y con todo lo que hay que seguir y se los presentas ahí como después puede haber otro que te diga que no está apto porque no se fija con las mismas no se mira todo con los mismos reglamentos con los mismos planes de ordenación etcétera no lo entiendes el tema no se entiende pero el tema es que los funcionarios dicen oye yo lo que firmo soy después el responsable y entonces tienen que cotejarlo todo mirarlo siempre ponen pega entonces tiene que volver al estudio regresa y así van pasando los días las semanas los meses los años y a veces las décadas ahora que está tan de moda la colaboración pública y privada que mejor que las administraciones tengan una colaboración pues con el colegio de ingenieros con el colegio de arquitectos y que todo lo que salga visado los proyectos que salgan visado de allí tengan ya de alguna forma el visto bueno también de la administración y si hace falta que llegara un acuerdo para que la responsabilidad si el técnico le acobarda tanto firmar por todo lo que ha pasado que yo creo que si te fijas si tú te tú eres tú informas técnicamente ajustándote a todo lo que a todas las normas que hay a todos los reglamentos no tienes por qué temer nada pero si teme tanto pues que también tenga responsabilidad el colegio de arquitectos si llegan a una a un entente y se puede hacer desde el punto de vista no digamos nada ya Pedro cuando tiene una clase una casa con ciertos grados de protección patrimonial ya entonces ya olvídese porque eso ya eso ya ahí tenemos desde hace cuatro años están intentando cuatro años se dice fácil están intentando sacar adelante en la calle Real los famosos edificios aquellos que teníamos bueno varios de ellos el Mercadillo el Mercadillo el Hotel Oriental y algunos otros que se están deteriorando cada vez más es lo que a donde quiero ir yo es decir no solo es que no se crea una sinergia positiva para que otros también se embarquen y porque la gente se embarcará en restaurar casa de aquella manera en fin con ciertos beneficios si le dan ciertas ventajas si no pues nadie va a hacerlo pero claro si lo que ven del vecino es que no cuatro años abogado para ver si le declaran BIC o no BIC cuando todo el mundo sabe que esos BIC no son BIC se podrá tener figuras de protección pero BIC no son de hecho lo más probable es que decaigan esas figuras cuando vayan en el Hotel Oriental cuando el tema de discusión era sobre todo la escalera escalera si escalera tú crees que se puede perder perder todo un edificio por una escalera cuando dilucides lo de la escalera tú lo dejas tranquilo y va reformando el sector es una actitud es una actitud hipócrita la que ha tenido por lo menos la corporación anterior del cabildo con el tema de la protección de determinados edificios es decir hasta que no el ayuntamiento de Arrecife no le dio licencia para reformarlo o para mejorarlo hasta ese momento no había hecho absolutamente nadie y cuando lo declara BIC se está cayendo a cachos el edificio y tú cuando ya alguien lo va a restaurar es cuando te preocupas por el propio edificio da la sensación de que lo que quieres es que el otro no se apunte tanto de reformar una ciudad que no necesite con algunos edificios y después con respecto a la normativa yo no creo que sea tan complicado ponías antes el ejemplo yo creo que en la villa por ejemplo podría ser también un ejemplo el tema de conservación del patrimonio y las herramientas que se han utilizado pero creo que el culmen aquí en Canarias puede ser la laguna por la amplitud que tiene de protección y el barrio de Vegueta pues que se vaya algunos técnicos allí y se copie todo lo que haya que copiar para intentar preservar la mayor cantidad posible de patrimonio aquí cogiendo ejemplos de todo pero es que allí es a lo contrario allí la oficina de patrimonio es proactiva ven un edificio en mal estado pero que cree que puede tener valores para conservar y va rápidamente localizan a la propiedad y empiezan a hacerle ofertas a hacerle tal mire si puede hacer esto puede hacer lo otro hay una actitud te incentiva claro al contrario lo que ellos tratan de salvarlo aquí cuando viene alguien tiene un edificio lo compra está en el suelo y le dice no no pero usted ahí no puede hacer nada entonces claro al final pierde el dinero y se abandona bueno vamos con nuestra invitada pero antes Pedro no sé si tuviste alguno de los actos de la constitución porque cumple 45 años algunos dicen que ahora la constitución necesita también de modificaciones otros que algunos la constitución ha tenido algunas modificaciones que no la estamos cumpliendo eso lo dice también la oposición y en algún aspecto se puede estar de acuerdo por estos últimos caminos por el alambre que ha tenido Pedro Sánchez pero hombre hay que celebrar que son 45 años de constitución con un gran susto que fue el del 81 y por lo demás bueno vamos viendo que el país va teniendo estabilidad yo la verdad que no fui a ningún acto si tuve la oportunidad de ver las jornadas ayer de puertas abiertas a través de televisión y poco más usted cuando tenía 45 años yo cuando tenía 45 años fue hace 4 usted hace 45 años ¿dónde estaba? tenía un año ¿en la cuna? supongo que en la cuna o en el pecho de mi madre o no sé dónde yo estaba por el canario sí, sí de dos madres Jorge yo me acuerdo de cuando sobró la constitución porque yo estaba estudiando en Barcelona hombre yo tenía 10 12 años más o menos que no de ayer lo más destacado es la salida de Podemos del grupo Sumar que no tiene la que ver con la constitución no, pero sí fue lo más que se habló claro, claro fue en los corrillos políticos fue lo más sobre todo también porque después del valor que adquiere el voto de Cristina Valida no, de Cristina Valida la de la presión canaria o sea que va a ser importante y después Sumar pidió ayer que los de Podemos entreguen las actas que los de Podemos entreguen las actas entre ellas una canaria ¿no? sí, está Noemiana la que era y precisamente el que se ha enfrentado a tope es el que fue candidato a la alcaldía de Santa Cruz Alberto Rodríguez creo que se llama que era de Podemos luego se pasó a Drago a Drago y después se metió en la alianza de Sumar pero dentro de Sumar no quería saber nada de Podemos y ahora creo que ha dicho ha acusado a Noemí de tránsfuga en este caso y ya Noemí le ha contestado que dice que es un cínico es decir que están las cosas bien en la izquierda los partidos estos tipos de partidos se demuestran como casi no tienen cultura de partidos no tienen cultura porque están ellos son Podemos es capaz de hacer otra división más dentro de Podemos pero Tomar eso siempre ha pasado en la izquierda quiero decir ha pasado siempre en la izquierda lo de las divisiones y de hecho Podemos también surge con un montón de Podemos en diferentes comunidades autónomas y bueno y ahí las ansias creo yo de poder y de controlarlo todo es lo que termina rompiendo el proyecto pero tú crees que llegará algo más porque bueno en principio ya el PSOE ha dicho que va a negociar con Podemos como un grupo más de los tantos que le apoyan crees que puede haber algún problema a ver hombre lo que está claro es que ahora van a tener una posición diferente y independiente de sumar yo creo que casi es mejor que haya pasado esto porque lo que ha clarificado lo que todo el mundo sabía que esta gente no era de sumar y la poca mano izquierda que tiene Susana ¿cómo se llama? Yolanda Díaz Yolanda Díaz no ha sabido gestionar probablemente el mayor problema que ha tenido desde que lidera ahí el proyecto el saber en casa podemos dentro de esta formación mano izquierda se ha tenido lo que no ha tenido mano derecha ahora vamos con nuestro invitado invitada bueno bueno el próximo 13 de diciembre se va a inaugurar en Lanzarote el búnker de radioterapia una vieja demanda que viene Lanzarote esta isla demandando ya valga la redundancia desde hace ya muchos años pero sin duda quien ha puesto el acento para que esto esté en funcionamiento dentro de pocos días es Afol y estamos con la presidenta Carmen Arrocha buenas tardes Carmen ¿cómo estamos? Hola buenas tardes yo te iba a dar la enhorabuena personalmente porque yo creo que si no es por ustedes y vamos a decirlo así de claro a día del 13 de diciembre no hubiera habido búnker de radioterapia en la isla de Lanzarote ¿lo crees así? bueno te agradezco que nos lo digas de esa manera pero yo pienso que ha sido la ciudadanía de Lanzarote la que se ha empeñado en que esto salga adelante y que han visto que la labor que estamos haciendo desde Afol es la correcta y que en lo que estamos haciendo es ayudándolos a todos digo esto Carmen porque bueno ya llevo muchos años en el periodismo y yo recuerdo que cuando todavía nadie se interesaba por este tipo de cosas eran ustedes los que iban a los medios de comunicación poco a poco intentando dar a conocer la problemática que existía en Lanzarote donde muchos enfermos de cáncer pues tenían que desplazarse a Gran Canaria con lo que eso significa que tienen con familiares hay algunos que están mejores otros peores en fin con las circunstancias personales de cada familia o de cada persona y en este caso fueron ustedes los que de alguna manera dieron a conocer ese problema que estaba un poco casi oculto en Lanzarote súper oculto porque nosotros formamos Afol con siete familias de padres y niños con cáncer entonces cuando los padres nos veíamos en el materno y veíamos realmente que no teníamos las condiciones necesarias para que nuestros hijos siguieran adelante y que había muchos recursos que hacía falta pues nos tuvimos que unir y empezamos a formarla pero indudablemente los mayores de Lanzarote una vez que nos vieron que estábamos intentando solucionar cosas ellos se acoplaron y ahí empezamos con todo en el 2001 con toda la familia Afol me gustaría antes de nada más para hacer un recorrido de lo que ha sido la lucha para que ese búnker de radioterapia se pueda abrir el próximo 13 de diciembre no ha sido fácil ¿por qué? porque las administraciones públicas muchas veces por cuestiones de eficiencia consideran que hacer una inversión como la que estamos viendo ahora mismo en imágenes pues no es eficiente de cara al sistema de la sanidad pública ¿no? de hecho ustedes se encontraron con muchos portazos yo recuerdo por ejemplo que en un momento determinado el gobierno de Fernando Clavijo con un consejero del Partido Socialista que era médico y además un médico de reconocido prestigio como el señor Morera pues él no veía claro esa necesidad en la isla de Lanzarote y decía mire mejor que vengan aquí que estén montando un búnker en nuestra isla ¿no? por supuesto la verdad que Morera pues nos dijo que no pero anterior a Morera que nosotros empezamos a solicitar desde al Cabildo de Lanzarote para realizar este proyecto la verdad que al principio ellos también decían todos que no que no lo veían viable la verdad que Pedro San Ginés y Luis Arrae cuando se reunieron con nosotros y les pusimos totalmente todas las condiciones que en las cuales estaba la isla de Lanzarote ellos nos comentaron y dice pues mira vamos a hacer el proyecto les damos el dinero nosotros lo que hicimos fue contratar a una empresa de Galicia para que ellos hicieran el proyecto con tan buena suerte que esta empresa trabajaba también para el gobierno de Canarias y ya sabían más o menos cómo era estuvimos casi un año recopilando datos y pidiendo información a hospitales y a todo aquel de estadísticas y demás para que nos dieran toda la valoración y así se hizo y fue pero Morera porque decía que no porque yo recuerdo algo vagamente como que decía que no era no solo no era necesario sino que era hasta perjudicial para nosotros habría que preguntárselo a él porque él no no dio razones de por qué no era viable simplemente que no había tantas personas en Lanzarote como para tener ese servicio ese servicio y nosotros decíamos que sí que lo había porque nosotros sacando cuentas de la gente que se enferma aquí en Lanzarote al año hubo años que pasaron de 600 entonces decíamos con más énfasis de que sí que teníamos que hacerlo y que no teníamos por qué trasladarnos a Gran Canaria a hacer un tratamiento de 5 minutos pudiendo estarlo aquí en unas condiciones a veces deplorables por los pacientes y los familiares Pedro Carmen qué tal buenas tardes yo primero para saber un poquito primero felicitarle felicitar la labor que hace AFOL y en este caso la presidencia de Carmen Arrocha para saber la dimensión de este tipo de noticias para saber lo positivo que puede ser antes lo decías por encima pero a día de hoy cuánta gente puede estar recibiendo tratamientos oncológicos y sobre todo cuánta gente tiene que estar desplazándose hasta que se ponga en marcha el búnker de radioterapia o la unidad de radioterapia a Gran Canaria para recibir estos tratamientos y cuáles son los perjuicios o sobre todo los síntomas negativos que se van adquiriendo o el desgaste ese que se va adquiriendo a la hora de ir a Gran Canaria el número de pacientes quien mejor te lo puede decir es el hospital ¿por qué? porque por nosotros lo que nosotros contabilizamos no pasa a lo mejor sino el 50 o el 60% de los pacientes de Lanzarote el resto se van a lo mejor a la península o van directamente a Gran Canaria o Tenerife pero por nosotros pasa un número muy importante más de 300 personas al año que están en tratamiento más las que siguen estando en revisiones de 6 meses un año y demás ¿no? entonces el número es considerable y hay que tenerlo bastante en cuenta ¿cuáles son los perjuicios que tienen que estas personas al trasladarse? yo voy a decir un caso especial para mí yo el otro día me tuve que levantar a las 7 de la mañana para coger el avión de las 7 porque me tuve que ir a hacer una prueba a Gran Canaria que no se hace aquí ni siquiera en los sitios privados ¿vale? entonces me levanté a las 5 de la mañana el traslado estas personas también se levantan a las 5 de la mañana para irse en el vuelo de las 7 ya ese desgaste y esa descompensación de horario de descanso es lo principal hay estudios hay estudios que dicen que es importante porque perjudica ¿no? en el traslamento ese desgaste por supuesto luego llegas a Gran Canaria coges la guagua coges un taxi si lo puedes si te lo puedes permitir pagar ¿vale? y si no te esperas a la guagua que te traslada hacia el hoyo del hoyo otra vez al doctor Negrín o al materno si son los niños se quedan por ahí ¿vale? tienes que esperar a que te llamen porque normalmente no tienes una hora fija de decirte pues te toca las 11 o te toca las 12 que a lo mejor en ese tramo tú podrías irte en un vuelo más tarde pero no es así si tú quieres ir y que te toque lo más pronto posible tienes que ir para que a primera hora para que te lo alarguen luego es la vuelta normalmente hasta las 5 de la tarde después de haber recibido el tratamiento que supongo que desgastará exactamente 5 o 10 minutos tardas más a lo mejor en desvestirte en que te pongan en la máquina y demás que el tiempo que te van a a dar la radiación luego el volver otra vez el traslado que si te comes algo porque tienes que estar enayuna para hacerte todo eso si te comes algo que si llegas otra vez a coger la guagua si la coge la guagua que hay en el hospital para que te lleven más rápido si no tienes que volver otra vez a hacer el mismo recorrido que hiciste más la estancia en el aeropuerto que realmente a veces es dura nosotros hicimos una especie de convenio entre comillas con el aeropuerto diciéndoles que por favor a la gente de oncológica y que fueran de lanzar otro de Fuerteventura que no estaba lo mismo que tuviesen un poco más de empatía y que les diesen si había plazas vacantes para que ellos puedan salir antes ¿vale? en algunas ocasiones se hace en otras no aparte la economía de cada familia no todo el mundo tiene dinero para ir a trasladarse que como mínimo te gastas 20 o 30 euros ¿vale? y eso comiéndote un bocadillo no te creas que vas a comer en un restaurante en una cafetería pero si lo pagan después te lo pagan ¿no? eso hay que decirlo que después lo pagan diariamente no te pagan nada ¿no? tú cuando te vas diariamente no te pagan nada simplemente tienes que justificarlo después ¿no? justificas pero sí pero no te pagan ese día porque vayas un día no te pagan si tú vas relativamente todos los días o si te quedas en Gran Canaria pero tú vas un día no te pagan no te pagan nada solo los billetes no te pagan esa ni la comida no, no, no no te pagan nada de eso eso es las cosas que yo a veces trato de sin acritud pero de decirle a los políticos de Gran Canaria de Tenerife es que los ciudadanos somos iguales pagamos los mismos impuestos y no puede ser que un señor de Gran Canaria y así tiene que ser pues oye puede recibir esos tratamientos pues sin ningún problema mientras que nosotros para nosotros recibir lo que ya de por sí la enfermedad ya es un problema como para encima tener adicionales ¿no? yo creo que todo el mundo lo entiende perfectamente es que ya no que no te den dinero o la dieta para ese día sino todo lo que conlleva el traslado de una isla a otra eso creo que todo el mundo lo entiende Carmen yo también felicitar a felicitarte y felicitar a Afor porque gracias a la presión de la calle y la de Afor y otras asociaciones pues se consiguió el buque fundamentalmente a mí me gustaría saber ahora cómo es el proceso porque creo que a partir del 13 de diciembre ya está activo digamos el búnker pero creo que todavía hay personas que por lo menos para el primer diagnóstico van a tener que seguir yendo al Negrín y no sé si todavía son atendidos aquí en Lanzarote con personal del Negrín o ya el personal está formado para atenderlos aquí mira el martes me voy a reunir con Marta Llorep que es la directora del hospital doctor Negrín y es la persona que está encargada de esta unidad de radioterapia y digo que el martes porque en un principio nos invitaron para ir el 13 pero como se supone que va a comenzar el día 13 pues el martes nos vamos a reunir y ver las instalaciones y ver de qué manera se va a hacer esto ella creo que también lo ha explicado en uno de los medios que ella ha ido explicando un poco cómo va a ser el proceso actualmente el primer diagnóstico cuando se pasa al doctor Negrín a las siguientes sesiones ya las consultas empiezan a realizarse aquí en Lanzarote que para eso están desde junio realizando las consultas y es lógico porque nosotros aquí el oncólogo tendrá que ponerse de acuerdo con la doctora Marta y ver un poco cuál es el enlace que van a hacer ellos para decir esta persona necesita esta radioterapia esta persona necesita quimio y esta persona ve aquí terapia o lo que sea o cualquier tratamiento que necesite y ellos son los que van a seguir paulatinamente eso pero yo pienso que va a ser así en un primer diagnóstico los médicos del Negrín verán lo que es y luego ya se pasará a Lanzarote hasta que nosotros podamos tener un equipo multidisciplinar que pueda ser el diagnóstico desde aquí que espero que sí nosotros actualmente tenemos cinco oncólogos y creo que son bastante competentes como para poder hacer tener esa esa comisión de comité de tumores y demás que es lo que hacen que se pueda realizar todo este tipo de gestiones pero un poco lo que estaba intentando al menos entendí en este caso Valentín es decir va a haber una unidad satélite que viene de Gran Canaria aquí a hacer los tratamientos eso va a ser así a partir del 13 de diciembre a hacer los tratamientos y a formar un equipo o va a poco va formando al propio equipo que está claro esa es la idea principal para que esté un año dos años y después ya pueda independizarse efectivamente es así como una familia pero bueno pero esto me parece acertado no a nosotros también porque en un principio querrán tener más confianza con gente que ya claro de todas maneras los médicos los oncólogos van a venir pues si un día viene el de próstata otro día viene el de mama que es lo que están haciendo con las consultas y ver a todas a todos los pacientes que necesitan ese tratamiento de cada una de las enfermedades que tiene y a mí después si me gustaría te lo pregunté la última vez que coincidimos haciendo este especial con el amigo Leandro el tema de los indicadores que a mí por lo menos algunas personas me han dicho que hay problemas porque no hay plazas y los indicadores tumorales creo que se les dice son importantes para no llegar en este caso a que se desarrolle mala operación porque creo que se puede mitigar a través de unos tratamientos hay problemas a la hora de detectarlos porque no hay recursos ¿no? yo creo que si todas las personas cuando se hacen una analítica pues aprovechan para hacerse un aspecto de los índices tumorales que es la tiroglobulina y algún otro elemento que hay de los análisis yo creo que se detectaría bastante rápido todo va a depender es una especie de tratamiento preventivo claro pero todo va a depender un poco de cada persona de lo que tenga y si el médico lo ve adecuado o no que se haga ¿no? esa es otra cosa porque todos a veces vamos y le decimos oye quiero que me hagas una analítica de tal cosa y a lo mejor dice pero ¿por qué te lo vamos a hacer si tú no tienes a lo mejor antecedentes? oye pues yo me encuentro de esta manera y debo de de saber y conocer mi cuerpo para yo saber qué es lo que yo tengo que hacer y a mí me parece muy importante lo que me acabas de preguntar porque considero que los hospitales deberían de tener ese tipo de que lo tiene pero sí pero hacérselo generalizado a todos los igual que se hizo con el ganglio sentinela que al principio luchábamos por él para que se le hiciese a todas las mujeres que tenían que no tenían cáncer de mama pero que podía tener pues que se le haga a todas las personas y cuando ya tuvieron cáncer de mama que a muchas se les hacía y a otras no oye eso es una prueba que hay que hacer para diagnosticar qué es lo que pasa y precisamente el cáncer de mama ha disminuido con estos controles que ahora que se exigen ya a los 50 años la verdad que no es que haya disminuido es que se detectan antes y hay muchísima mejor prevención que eso es lo más importante en todos en todos los aspectos del cáncer y y eso es lo que ha hecho que tengamos un índice de un 80 un 85% más más bueno para para detectar todo esto ¿sigue siendo el del pulmón de los principales cánceres en Lanzarote? sí ahora mismo el cáncer de colon el de pulmón y estoy hablando de mujeres de mujeres el cáncer de próstata en hombre el cáncer de colon también en hombre pero ha aumentado muchísimo el cáncer de colon y el cáncer de pulmón aparte de que existen otros tipos de cáncer como puede ser el de páncreas o el de hígado o el que sea o el estómago porque hay más de 200 tipos de cáncer pero los más usuales son los que normalmente siempre se destacan por lo que hablamos y demás pero sí que se ha aumentado muchísimo y el de piel yo estoy viendo también en alguna entrevista que que bueno que hay todavía alguna maquinaria o alguna tecnología que puede mejorar todavía más el servicio de oncología del hospital con este de lanzarote que es el PET que es la tomografía de positrones es una prueba siempre lo digo para que lo entiendan mejor es una prueba como si fuese una especie de radiografía desde la punta del pelo hasta la punta del pie donde ahí se va a detectar si tú una vez que te has hecho pues la quimio la radio lo que sea puede haber alguna secuela por cualquier parte del cuerpo pero aunque no la tenga si tú te haces esa prueba también puede se puede detectar cualquier tipo de enfermedad considero que es una un tratamiento más es una prueba diagnóstica que debemos de tener de tener aquí y hay muy pocos aparatos en Canarias creo que hay dos vamos a suponer que hay tres pero deberíamos de tener más porque una máquina sola para hacer eso se estropea hay muchas veces de las personas que van aquí a hacerse el PET una vez que se han hecho la quimio la radio y todo para ver si estás limpio o no se encuentran que a veces está roto y tienen que volver otra vez con el mismo y conveniente de hacerte lo mismo con la radioterapia entonces considero que deberíamos tenerlo sí que han dicho que solo se puede obtener esa prueba diagnóstica en hospitales grandes y demás pero yo pienso que nuestro hospital tiene que ir creciendo de hecho nosotros ahora vamos a proponer otra cosa aparte del PET y considero que deberíamos de ir teniendo todos los recursos que necesitan la isla de Lanzarote para hacer y sobre todo hay que empezar a pedirlo porque como no se preocupe que hasta dentro de 20 años no lo van a poner efectivamente lo has dicho lo has dicho a mí me gustaría también por lo menos como es mi última pregunta también recordar o reconocer un poquito aparte de la labor que hace AFOL la colaboración de la gente con AFOL o con las personas con otro tipo de ONG vienen ustedes de la escena de AFOL la tradicional escena de AFOL que tal ha ido no hace mucho fue la carrera contra el cáncer también o incluso la labor que se hace por parte de la sociedad en general y muchas veces de los denostados empresarios particulares también de la isla de Lanzarote que me consta que es ya una muy buena mano última pregunta pues la cena como cada año ha estado magnífica la verdad que estuvo muy bien la caminata pues también este año como sabes fue en Tinajo la hacemos itinerante para aprovechar para decirle algo a los dolores a la Virgen de los Dolores la Virgen de los Dolores no creo que nos escuche mucho pero bueno hace lo que puede hace lo que puede son muchas peticiones y decía que es itinerante porque la hacemos para todo el municipio para que cada la gente de cada municipio sepa la labor que está haciendo AFOL y por supuesto no todas las empresas colaboran directamente a lo mejor sino puntualmente por ejemplo en la cena solemos solicitar a los hoteles y demás pues que nos apoyen y la verdad que sí que siempre tenemos el 100% de ayuda y también contar de que hay hoteles que hay veces que hacen pues eventos y nos llaman y eso también por ejemplo el último por alcance de mamá del Hotel Fariones que la verdad que fue un branch muy bonito y se recaudó bastante dinero y eso hace que nosotros pues podamos seguir avanzando con nuestros proyectos hacia el Cabildo y hacia los ayuntamientos y con esa parte pues poder ayudar también a los pacientes a los familiares que necesitan porque hay que decir que AFOL también tiene sus servicios para asesorar para apoyar con los trabajadores sociales Sí, tenemos cuatro trabajadores como es el psicólogo la trabajadora social una pedagoga y dos auxiliares a domicilio que hacen pues todo la atención directa al paciente Yo también quería decir que por lo que me cuentan gente afectada familiares también quiero dar el reconocimiento público aprovechando que está aquí Carmen también a los trabajadores del Hospital General de Lanzarote que una vez que entra hay un cariño y un cuidado realmente extraordinario hacia los pacientes y son conscientes en fin de que cuando una persona está con un problema oncológico pues necesita todo el apoyo de los que están detrás Yo no te quería meter en este lío político porque ya ya no tenemos que ir ya de hecho estamos fuera de tiempo pero que te ha parecido un poco porque ha habido bueno yo no lo me lo dijeron el otro día yo no lo he oído pero en fin gente intentando apuntarse el tanto de lo del búnker y criticando unos a otros estas cosas como lo ven de default No es lo mismo yo creo que eso es política cada uno puede aplicarse el tanto cuando quiera pero la realidad la vivimos nosotros y todos los ciudadanos de Lanzarote nosotros tenemos la política por así decirlo de que en AFOR somos apolíticos entre eso porque no nos casamos con nadie porque si a todos tengo que decirles cuatro cosas se las digo y si a todos tengo que agradecerles cualquier cosa también se las agradezco y creo que es nuestro lema y creo que vamos a seguir así porque cada uno podrá decir lo que quiera pero la verdad puede ser la nuestra que es la que vemos lo que ellos dicen o no dicen y que lo vivimos en primera persona pues Carmen Arrocha presidenta de AFOR muchas gracias por estar aquí y enhorabuena otra vez por en fin enhorabuena no solo a ti a todos pero sobre todo todo a Lanzarote que por fin gracias a una lucha que lleva desde los principios del año de la década de 2000 pues finalmente se ha conseguido el día 13 de diciembre ya podrá darse la radioterapia los enfermos aquí en la isla de Lanzarote no tendrán que viajar a Gran Canaria ni hacer ese periplo muchas veces eterno para muchos de ellos y complicado muchas gracias gracias a ustedes gracias Carmen Valentín yo te veo hasta el próximo martes y a Pedro creo que el lunes el próximo lunes por cierto me gustaría desearles que lo pasen bien que hoy es la comida o la cena de Navidad ah hoy ahora después de aquí nos vamos a la pequeña comida de empresa que hacemos yo me voy a jugar yo me voy a jugar esta empresa todavía puede pagarle una pequeña comida no han perdido esa buena costumbre no no porque hubo una época que tuvimos que pagar uno nosotros no te creas a mi nunca me pidieron las perras no porque a ti te invitábamos Pedro pero habíamos algunos que teníamos que pagar nosotros no es una amenaza regresamos el lunes buenas tardes nos vemos en el próximo martes que nos vemos en el próximo martes